Una montereta Cuando salga el Oculus Rift esto va a ser muy bueno Ya tengo que ir 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 Pongo, pero no hay una mierda Ahora... A ver si el Madrid lo ve No hay Madrid No hay algo que se llama Madrid Ay, que puta Que puta No puede ser que no voy a sufrirlo Pensás que lo parió Primero Si puede ser padre Ah, la puta madre Erolt tomó misil y no lo puedo, no le puedo tirar A ver si acá lo veo Flor de hijos de puta Acá lo vi, le vi conchudo, le vi Ponto No, área vamos a hacer Palo ahí Palo ahí Palo ahí Ahí lo vemos Me queda un Maverick más Me queda un Maverick más